Buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos. ¿Podéis escuchar bien ahora? Perfecto, genial. Vale, es hora para comprobar que tenemos bien el audio. Sin problema. Y la pantalla, podéis verla bien, tanto la presentación como lo que escribo. Vale, genial, perfecto. Bueno, empezamos oficialmente este nuevo fin de semana. Saludaros a todos, muy buenas tardes. Espero que hayáis tenido una buena semana, una semana fructífera. Hoy vamos a empezar, vais a empezar, seguimos en iniciación. Mañana sábado tenéis una hora de iniciación y el resto de la mañana la vamos a dedicar a empezar a que hagáis vuestros primeros pinitos en sistemas automáticos, tal y como está en el calendario. Un apartado también muy importante dentro de este mundo de los mercados financieros. El inicio de la clase de hoy, la primera parte, luego que entrará Mónica, os la va a dar Samuel. Samuel López es uno de nuestros profesores con más experiencia en el tema de la formación. Lleva muchísimos años, también lleva muchísimos años en los mercados financieros, en todas las facetas habidas y por haber. Ha trabajado llevando un broker, ha trabajado llevando dinero y ha trabajado de todo. Es un súper experto en el tema que estáis viendo en pantalla, uno de los que más sabe en España sobre el tema, sobre Price Action, que es la esencia del mercado, el mercado en estado puro, su alma, por llamarlo de alguna manera. Estoy seguro que os va a encantar porque Samuel, como digo, tiene muchísima experiencia y da las clases muy amenas y muy divertidas. Y espero que aprendáis mucho con él. Os dejo en sus manos, veréis que es una persona de amar, de trato, muy amable y además os aseguro que es una buena persona. Que hoy en día eso no abunda. Venga, que se dé bien el fin de semana y empezamos a trabajar, si os parece. Creo que estamos todos ya, bueno, faltan algunos, pero ya somos 20, no creo que falte mucha gente. Pues adelante, Samuel, cuando quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias por la presentación y nada, vamos a comenzar, vamos al ruedo. Bueno, antes de nada, asegurarme que está grabando la clase, que eso es importante, vale, genial. Muy bien, pues antes de empezar me gustaría, ya lleváis, creo que son tres fines de semana y ya algunos traíais algún poquito de experiencia, otros empezáis sin ninguna experiencia, pero sí que me gustaría... Samuel, perdóname que se me ha olvidado una cosa importante. Nada, tranquilo. Me apunto aquí en una hoja, lo que tengo que decir y como no la miro en la hoja, pues no me acuerdo. Deciros también que Samuel, dentro de la reforma que hemos hecho de la Escuela de Negocios, que saldrá con página nueva en los próximos días, seguramente la semana que viene, Samuel también es el director de nuestro programa experto en Price Action. Somos la primera escuela de España que ha creado un programa universitario exclusivamente dedicado al Price Action para aquellos que en un futuro, pues os pueda interesar profundizar ahí. Nada más, gracias. Ahora sí, perdón. Nada, muchísimas gracias. Bueno, decía que me interesa saber si... Perdón, si habéis tenido algo de experiencia con el Price Action, si habéis trabajado con él, si sabéis lo que es, si lo habéis escuchado en algún momento, si... Un poquito por encima para saber cómo... ¿Qué tal el grupo en cuanto a esto? Vale, ni idea, no, solo me suena, nada de nada, ni idea... Vale, genial. Muy ligerísima idea, no lo conozco, perfecto. Me parece genial. Porque además así, os va a gustar, os va a gustar más, puesto que es algo que desconocéis y es algo que para vosotros es nuevo. Vale, pues yo lo resumo de una forma muy sencilla y yo creo que ya lo ha dicho Carpatos, es la esencia del precio. Básicamente es irnos al origen, del origen, del origen, del origen, del origen. Ir al principio porque todo esto vino también un poco porque durante... Bueno, yo llevo en los mercados cerca de 13 años peleándome por todo lo habido por haber, tanto en indicadores, en sistemas, en todo. De hecho estuve durante 6 años y pico y todavía sigo porque es una parte que me gusta mucho, programando sistemas automáticos. Y es una parte que me llevó muchísimo tiempo y en la que aprendí muchísimo. Os cuento esto porque imaginad en todo este tiempo y habiéndome dedicado a sistemas automáticos también durante mucho tiempo, qué cantidad de indicadores, osciladores y qué cantidad de información fui trabajando y fui viendo y fui estudiando y además en profundidad. Llegó un momento que tenía tal nivel de saturación de todas esas cosas que había aprendido, que estaba leyendo, que estaba viendo y llegaba a llenar los gráficos tanto de indicadores y osciladores hasta el punto que a veces te volvías loco porque decía uno te dice alcista, otro te dice bajista, otro te dice no entres y llegaba un momento que era difícil encontrar una armonía en todo eso hasta que un día ya me cansé tanto que dije tiene que haber una forma mucho más sencilla de hacer esto. No puede ser tan complicado. Y entonces borré todo, quité todo totalmente, dejé solo el precio y dije vamos a empezar a partir de aquí. Y entonces empecé a investigar y a trabajar en eso. Solo como la formación del precio, de las velas, de los movimientos, de los ciclos. Iba sacando la información, tuve que estudiar, tuve que trabajar muchísimo para llegar a entenderlo como puedo entenderlo hoy. Pero lo que hice sobre todo a partir de ese momento fue disfrutar muchísimo el tema de los mercados financieros. Esto es siempre muy apasionante. Desde el primer día y todos lo estáis experimentando, lo habéis experimentado, es un mundo muy apasionante. Especialmente a los que nos gusta, que tenemos la suerte o la desgracia de que nos gusta todo esto. Y es tan apasionante que uno lo coge con muchas ganas y con mucha fuerza. Pero claro, el problema llega cuando yo empiezo a meterme un poquito más y empiezo a encontrar que no es tan fácil como yo pensaba. Que me lo dibujaban de una forma muy sencilla, que me decían que aquí cualquiera con poco dinero se iba a forrar de la noche a la mañana. Y empiezo a descubrir que no, que no es así. Que no solo no es fácil, sino que encima pierdo dinero y encima me cuesta mucho avanzar en poquito. Y llega un momento que uno se vuelve loco. Entonces el hecho de empezar a entender el mercado de esta forma os va a ayudar muchísimo, si lo coges con ganas, a disfrutar. A disfrutar de esta etapa. Porque realmente el trading es un proceso. Es decir, ser rentable o ser consistente en los beneficios es un proceso. Y es un proceso que también es importante disfrutarlo por el camino, porque es un proceso que no es corto. O sea, José siempre dice que nadie puede pretender estar ganando dinero en los mercados en cuestión de un mes, dos meses, tres meses. José me refiero a cárpatos. Sino que es una carrera de un año, año y medio, dos años. Es una carrera a largo plazo habiendo pagado un precio. Por eso el programa máster que trabaja son de nueve meses y por eso el programa que vos obtenéis son de varios meses. Es decir, esos cursos relámpagos de en dos semanas te enseñó trading realmente no funcionan porque es imposible. llegar a tocar todos los puntos y sobre todo a entenderlos y a interiorizarlos. Y aún así hay un proceso que es de trabajo personal. Entonces lo que voy a intentar es que estas poquitas directrices que os voy a enseñar hoy y ya cuando entremos de lleno en el resto de clases que quedan de price action, que podáis entender el precio de forma que lo disfrutéis. Que disfrutéis el mercado, que disfrutéis un gráfico y que sepáis leer mercado. Yo de todo lo que me ha enseñado cárpatos y todo lo que he trabajado con él durante todo este tiempo que llevamos juntos, yo me quedaría con una frase, es aprender a leer mercado. Porque por muchos indicadores y osciladores que puedas tener, que yo no digo que no sean útiles, de hecho hay algunos que son buenísimos y trabajan muy bien y de hecho aquí veréis varios y muy buenos. Pero siempre a todos esos indicadores y a esos osciladores hay que añadirle la lectura de mercado. De hecho habéis visto muchas veces a Mónica que dice, bueno aquí tenemos el indicador, pero si os fijáis en el mercado por la izquierda veremos esto. Y si os fijáis en la zona de arriba está libre. Si os fijáis por abajo viene, es decir, no solo utiliza ese indicador, ese oscilador, sino que le añade una lectura de mercado. Vale, pues esto que yo os quiero enseñar es esa lectura de mercado, pero llevada a la máxima expresión, es decir, sola y única. Y bueno, no me enrollo más en todas las presentaciones. Ya os empecé a dar cuenta que es que me vengo arriba porque es un tema que me gusta. También que sentáis la libertad de poder hacer las preguntas que queráis por el chat y si en un momento dado es complicado por el chat y queréis coger el micrófono, me lo decís, coges el micrófono, directamente hacéis la pregunta que a veces es más sencillo, como si enseño algo en pantalla y queréis dibujarlo para decirme, oye Samuel, pues me refiero a esto. Pues cogerlo, dibujáis sin ningún problema y a partir de ahí vamos avanzando. Muy bien, pues vamos a meternos en faena. Lo primero de todo, antes de meternos en gráficos, antes de meternos en la plataforma y todo eso, ¿qué lo vamos a hacer? Vamos a estar cerca de dos horas juntos antes de que Mónica pueda retomar el tema y vamos a tratar un poquito las bases y después iremos entrando en la plataforma y entonces esto que estamos viendo aquí lo veremos también en el mercado, en el mercado real. Pero es base, es importantísimo que entendáis esta base. Me voy a coger el lápiz. Perfecto. Muy bien, esto, por favor, quedaros con este dibujo de aquí. Hay dos cosas principales y vitales que me gustaría que esta tarde os queden claras. La primera es esta, la segunda la veremos más adelante. Este 1, 2, 3, esta secuencia de movimientos, 1, 2, 3, es la base del mercado. El mercado, y después os lo enseñaré, yo os lo demostraré, siempre, siempre, siempre se mueve así. Se mueve en un movimiento, un retroceso de ese movimiento y un segundo movimiento. Es una forma que tiene de moverse porque, de hecho, si os habéis fijado, jamás habréis visto que un mercado, sea alcista o bajista, hace esto, que viene del punto A al punto B, nunca viene en una oblicua perfecta, ni hacia arriba, ni hacia abajo. ¿Qué hace el mercado? El mercado hace vaivenes, 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 y así llega del punto A al punto B. No siempre son tan armónicos, ojalá, pero es cierto que nunca vais a ver esto. Entonces, en todo eso, lo importante es que entendáis que el mercado se mueve en un 1, un 2 y un 3. Luego esto tiene muchos matices y vamos a ver alguno de ellos. Pero es importantísimo que entendáis esto. De hecho, a esta figura del 1, 2, 3, nosotros le vamos a llamar el inicio. ¿Vale? El origen de todo, el inicio de nuestra secuencia. Porque para nosotros es vital y el primer paso de todos para poder situarnos en el mercado es identificar la secuencia que está llevando el mercado. Ahora os enseñaré un poquito más y entenderéis a qué me refiero. Bueno, yo siempre digo que en el trading es vital entender las tres preguntas existenciales. Es decir, las tres preguntas existenciales que todo el mundo se hace como ser humano es de dónde vengo, dónde estoy y a dónde voy. Y son preguntas que se han intentado contestar desde hace siglos por diferentes confesiones religiosas y filosóficas y etcétera. Pero en el trading es igual. Es importantísimo entender de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y para eso es muy importante que entendamos esta figura. El mercado se mueve en un 1, un 2 y un 3. Cuando el mercado se mueve en esta figura, me crea un punto máximo, un segundo punto máximo y por definición de mínimo en matemáticas es el punto más bajo entre dos puntos más altos. Es decir, de este punto A1 y este punto A2, entre ellos, el punto más bajo que existe es B1. De el alto 1 y el alto 2, el bajo 1 es el mínimo. Entonces, el mercado establece tres movimientos dejando dos máximos y dejando un mínimo. Ahora, a esta figura básica le vamos a añadir otro matiz. Borro esto. A esta figura básica le vamos a añadir, voy a coger un color que se vea bien, a ver si lo consigo. Que de este primer movimiento, es decir, si yo analizo la verticalidad de ese movimiento, que iría desde este máximo hasta este mínimo, El movimiento 2 cubre una parte, que sería en este caso, más o menos, si esto es 1, esto sería la mitad de 1. Es decir, el movimiento 2 es un retroceso del movimiento 1. Y nosotros, a ese movimiento ideal del mercado, a ese inicio del mercado, le vamos a establecer que el retroceso por excelencia sea un retroceso del 50%. Va a ser nuestro parámetro objetivo y va a ser el primer parámetro que vamos a tener en cuenta. Es decir, nuestro 1, 2, 3 ideal va a tener un retroceso en 2 del 50% del movimiento 1. Esto que suena muy raro y como muy medido, ya veréis como luego es mucho más fácil de lo que parece cuando vayamos a la faena, cuando vayamos a la práctica. Pero sí que quiero que entendáis esto. Movimiento ideal, 1, 2, 3. El mercado se mueve en dos movimientos hacia el mismo lado y en medio un movimiento de retroceso. Retroceso ideal, el 50% del primer movimiento. Obviamente, lo que estoy diciendo para el cista me vale igual para bajista. 1, 2, 3. Idealmente, el movimiento, este es movimiento 1, movimiento 2, movimiento 3. Idealmente, que el movimiento 2 sea un 50% del movimiento 1. Todo lo que voy a explicar hacia un lado vale hacia el otro lado. No quiero que vuestra mente se parcialice hacia un lado. Simplemente, a veces, es más fácil explicarlo hacia ese lado, pero todo lo que digo, de hecho, lo tenéis aquí abajo. El movimiento 1, 2, 3 y el segundo movimiento, retroceso estimado del 50% del movimiento 1. Entonces, si el movimiento 2 retrocede al 50%, lo vamos a considerar un movimiento de retroceso. Pero si el movimiento 2 retrocede menos del 50%, es decir, en este caso, si el movimiento 1 es este de aquí, este es el 2 y este es el 3, vemos que el movimiento 2 no ha retrocedido al 50%, que sería más o menos por aquí. De hecho, posiblemente ha recorrido más o menos un tercio del total. Entonces, a ese movimiento 2 lo consideramos una pausa, no un retroceso. Entonces, si hay 50% es un retroceso, si es menor de 50%, lo consideramos una pausa. Sencillo, el mercado se mueve en 1, 2, 3. El movimiento ideal por excelencia para nosotros es que el movimiento 2 retroceda un 50% del movimiento 1. Si retrocede menos, lo consideramos una pausa. Pregunta de Carlos, ¿cómo tendría que ser el movimiento 3 con respecto al 1? Muy bien, muy bien, muy buena apreciación, muy buena pregunta. Ese punto lo vamos a ver enseguida, pero muy importante. De momento, el 1, el 2 y el 3 en nuestra secuencia base, idealmente, que retroceda al punto del 50%. Si no, lo que se damos una pausa. Ahora vamos a avanzar en lo que está diciendo Carlos. Es muy importante que veamos también qué sucede con el movimiento 3. A ver, antes de continuar, quiero explicaros otra cosa. Y para eso voy a dejar de compartir un segundo y voy a compartir la pizarra. Vale. Podéis ver la pizarra, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, el 2 es el 10% del 1, 100%. Bueno, ahora hablaremos de todo eso. Bien ese interés que tenéis, pero vamos poquito a poco para construir. Porque todo lo que vayamos a ver en Precision, todo es, de alguna forma se consolida en lo anterior. Hasta que no tengamos lo anterior muy interiorizado y lo entendamos, es muy difícil construir lo siguiente. Entonces vamos poquito a poco porque me interesa que conozcáis muy bien la base y a partir de ahí que vayamos avanzando. El mercado se basa en tres principios fundamentales. El primer principio es el principio de continuidad. Es decir, siempre cuando hay una tendencia confirmada hacia un lado, el mercado va a tender a continuar hacia ese lado, esa tendencia. Entonces el principio de continuidad. Es decir, en base al ejemplo que os he dicho antes de ese movimiento inicial de 1, 1, 2, 3, nosotros estimamos que si hay un movimiento 1, habrá un retroceso, pero por el principio de continuidad vendrá ese movimiento 3. Es decir, replicará el movimiento anterior. Por el principio de continuidad, después vendrá otro movimiento que replique el anterior y otro que replique el anterior y otro que replique el anterior y así sucesivamente. Hasta que se demuestre lo contrario. Entonces el principio de continuidad nos dice que el mercado que tiene una tendencia confirmada va a seguir yendo hacia ese lado. Obviamente hasta que me dé indicios y luego veremos ya cómo identificar esto, de que se está produciendo un giro y que esa tendencia se va a acabar. Y va a cambiar. El segundo principio sobre el que se fundamenta el mercado es el principio de la fractalidad. Que esto hoy no lo veremos, lo veremos en clases sucesivas, pero es el principio de la fractalidad. El principio de la fractalidad es que lo que sucede arriba, sucede abajo. ¿Qué significa esto? Significa que si yo cojo y tengo un movimiento, y voy a borrar esto. Imaginad que tenemos ese movimiento base que yo os he dicho ahora. Ese movimiento de un 1, un 2 y un 3. Dentro de ese primer movimiento, a su vez, habrá un movimiento 1, un movimiento 2 y un movimiento 3. Y dentro de ese movimiento 3, que acabamos de dibujar, a su vez habrá un movimiento 1, un movimiento 2 y un movimiento 3. Y a su vez, dentro de ese, habrá un movimiento 1, un movimiento 2 y un movimiento 3. Si os dais cuenta, lo que estamos haciendo es, poco a poco, dentro de ese último habrá un movimiento 1, un 2 y un 3. Entonces, estamos fractalizando, estamos haciendo un zoom y viendo que cada uno de estos movimientos, a su vez, también se realiza o se forma a través de una secuencia ordenada de movimientos inferiores. Pero que siguen el mismo patrón. Movimiento 1, movimiento 2, movimiento 3, movimiento 1, movimiento 2, movimiento 3. Ahora estamos en situaciones ideales. Olvidar de los matices, iremos enseñando matices. Pero la esencia, entender la esencia de todo esto, es que el mercado se mueve en un 1, 2, 3, pero a su vez, dentro de cada uno de esos, se produce ese 1, 2, 3, una o varias veces. Entonces, es muy importante que entendáis este concepto. Es el principio de fractalidad. ¿Por qué es importante esto? Esta parte es importantísima cuando se trabaja la multitemporalidad. Yo creo que la mayor potencia y el mayor éxito que tiene el Price Action es cuando podemos combinar esa multitemporalidad, esa doble o triple o cuadruple pantalla. Cuando yo soy capaz de identificar qué está sucediendo en una temporalidad más grande, es decir, en un entorno más macro, y cómo puedo ver los movimientos que se están formando en un entorno más micro, en una temporalidad inferior, para aprovechar ese movimiento anterior. Porque si este primer movimiento 1, y voy a mantener el patrón de colores para que no os liéis, si este primer movimiento 1, que nosotros imaginemos que hemos visto que se está formando, o que identificamos, o que vemos simplemente que se formó aquí abajo, cuanto antes sea capaz de montarme a ese movimiento 1, mejor. Es decir, si yo ya puedo montarme a ese movimiento en el 3 del violeta, es decir, a la mitad del 1, voy a tener todo el recorrido restante del 1 para meterme. Es decir, el 3 me ha anticipado que el 1 iba a continuar. Pero a su vez, si yo soy capaz de adelantar eso en el naranja, en el 3 de naranja, si podéis pensar, estás entrando más tarde. Sí, pero estoy entrando con un ratio mucho mejor, porque si yo entro aquí, donde mi stop loss está por aquí, y mi recorrido es hasta aquí arriba, ¿cuántas veces he hecho mi riesgo? Es decir, simplemente la fractalidad, es que no quiero entrar mucho aquí, porque es una pasada, pero todavía es muy pronto para que entendáis esto, pero simplemente quedaros con la idea de que la fractalidad me permite potenciar muchísimo la ganancia, reducir muchísimo los riesgos, porque puedo montarme desde un entorno, desde un gráfico inferior a un movimiento superior, y eso me permite potenciar muchísimo eso. Entonces, el segundo principio es la fractalidad. Y el tercer principio es el principio de la gestión. Es decir, yo puedo afinar muy bien mi entrada, yo puedo identificar muy bien esa continuidad, yo puedo aprovechar mucho esa fractalidad, pero como no tengo una buena gestión, estoy caos. Es vital la gestión. ¿Por qué? Porque el mercado, y yo siempre lo digo con mayúsculas, el mercado es un auténtico caos. ¿A qué me refiero con caos? El caos porque realmente nadie sabe lo que va a hacer el mercado. Yo os puedo enseñar aquí mil técnicas y mil formas de leer mercado, pero nadie tiene la certeza absoluta de que el mercado va a hacer eso. ¿Por qué? Porque el mercado es un entorno, es un ambiente de incertidumbre, no es un ambiente de certezas. Y en ese ambiente de incertidumbre lo que nosotros hacemos es crear un entorno de trabajo, crear un marco de trabajo donde la probabilidad, con ese marco de trabajo, con ese análisis, con ese esfuerzo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo es girar la probabilidad de un 50 más 1. Porque el mercado o sube o baja, eso lo tenemos claro. Solo puedo hacer dos cosas. La gente dirá, sí, se queda lateral, sí, pero aún es lateral o sube o baja. Porque en un entorno más micro, un lateral es subir y bajar. Al final, como sube o baja y nadie sabe si va a subir o va a bajar, simplemente necesitamos un trabajo que nos ayude a poner la probabilidad un poquito más de nuestro lado. El ejercicio que nosotros hacemos con todo este curso, con la formación y con lo que realmente haréis vosotros cuando vayáis a trabajar en serio con esto, no es un ejercicio de certeza, no es un ejercicio de como yo sé mucho y técnicamente soy muy bueno, le voy a ganar la partida al mercado, el pulso al mercado, no es así. Realmente, tú puedes saber mucho, ser técnicamente muy bueno, pero como no tengas una muy buena gestión, el mercado te va a dar y te va a dar por todos lados. ¿Por qué? Porque el mercado realmente es un caos. Y es un caos ordenado y organizado. De hecho, eso es un entorno totalmente manipulado. Ese caos que yo os digo, está generado a propósito por aquellos que mueven el mercado para poder vaciar nuestros bolsillos. Entonces, en ese ambiente de incertidumbre generado por ellos, porque a veces ni ellos mismos saben lo que van a hacer con el mercado, ¿en qué sentido? Imaginad que las manos fuertes saben que tienen que llevar el precio de A a B, por los intereses que sean políticos, económicos o lo que sea. Tienen que llevarlo de ese punto A a ese punto B. Ellos saben que van a hacer eso. Lo que no saben es si lo van a hacer de esta forma, si no van a hacer de esta forma, si lo van a hacer de esta forma, realmente no lo saben. ¿De qué dependerá? Dependerá de cuánto dinero haya interesante para ellos por el camino. Si ellos empiezan aquí y luego aquí empiezan a crearse muchísimas órdenes porque hay un buen nivel de soporte y resistencia, vendrán, cogerán ese dinero y se subirán al siguiente. Si de repente toda esta zona no hay mucho dinero, pero se genera muchísimo dinero aquí porque hay órdenes de venta, entonces pegarán el pepinazo, subirán por medio de las noticias, que al final son excusas para mover el mercado, harán, cazarán todo lo que tienen y luego volverán a bajar y luego ya subirán tranquilamente. Realmente depende de lo que esté sucediendo en ese momento en el mercado y de dónde esté el dinero, es como ellos van trabajando y cómo van moviendo el mercado. Entonces, ¿todo eso a nosotros nos preocupa o no nos preocupa? Realmente nos da igual. Realmente, cuando empezamos a entender cómo se... a leer mercado, a entender lo que sucede detrás, lo único que nos sirve es para saber identificar las huellas que ellos dejan. En esa serie de movimientos que yo os he dicho, que ellos van haciendo para llevar el precio de un sitio a otro, siempre se dejan huellas. Esas huellas que ellos dejan son las huellas que nosotros interpretamos para saber cuándo se está girando, cuándo está acabando, cuándo está aumentando, cuándo está disminuyendo y es un poco lo que os voy a enseñar hoy. Es decir, identificar esas huellas a través de dos conceptos principales que es el concepto de fuerza y el concepto de armonía. Ese concepto de fuerza sumado al concepto de armonía me va a ayudar a identificar esas huellas que os decía de los actores principales del mercado para saber cuándo se está acabando un movimiento, cuándo se está empezando a girar, cuándo se está acelerando o se está disminuyendo, porque al final esos juegos de aumentar y disminuir la velocidad o la volatilidad o la fuerza del mercado es el arma que esta gente tiene, porque tened en cuenta que el dinero que nosotros perdemos, otros lo ganan, y el dinero que nosotros ganamos, otros lo pierden. Entonces, la única forma de convertir esto en un negocio rentable es hacer esos vaivenes y hacer esos cambios de volatilidad y de velocidad del mercado. Pero nosotros con estos parámetros de fuerza y de armonía vamos a ser capaces de ver esas huellas que ellos van dejando en el mercado, porque es lo que nosotros vamos a usar para poder subirnos o bajarnos. ¿Vale? Muy bien. Vamos a borrar esto. Y vamos a avanzar un poquito más. Muy bien. Volvemos a estar aquí. Pasamos a lo siguiente. ¿Ha quedado claro? Movimiento 1, 2, 3, retroceso de 50, es nuestro movimiento ideal. Este movimiento, cuando yo cojo una sucesión de estos movimientos, lo que me forman son tendencias. La tendencia no es más que una sucesión de 1, 2, 3. Ese 1, 2, 3 se combina con este 1, 2, 3, que a su vez se combina con este 1, 2, 3, que a su vez se combina con este 1, 2, 3, y como veis, me monta una secuencia. Dame un segundo porque he perdido el chat y si no, no os sigo si preguntáis algo. Perdón, un segundo. Es que al dejar de compartir, el chat se vuelve a esconder. Y si no lo saco fuera, no os veo. Vale, perfecto, ya lo tengo. Entonces, decía que esa sucesión de inicios, esa sucesión de 1, 2, 3, al final me va generando una tendencia. Claro. Y ahora quiero enseñaros otra cosa. Yo lo que he dicho es que el mercado se mueve en un 1, 2, 3. Y ese 1, 2, 3, si se combina con otros 1, 2, 3, al final me da una tendencia. Pero si eso fuera así siempre, si el mercado se moviera así, todos estaríamos forrados. Pero forrados a lo bestia. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis que estaríamos forrados si el mercado se moviera así siempre? Porque yo os he dicho que, efectivamente, teóricamente, os he dicho que se mueve así. Basta con esperar. ¿A qué? Puede ser que llegue aquí. Aquí compras, ventas, compras, ventas, compras, ventas, compras y ventas. Simplemente tendría que calcular. Fácil trabajarlo, como bien decís. Entonces, tendríamos que calcular más o menos a qué distancia va retrocediendo, que en la mayoría de los casos os lo he dibujado al 50% y lo he hecho a posta. Es decir, este dibujo lo he hecho así concienzudamente, porque lo que quiero es que, sin daros cuenta, visualmente os crea una armonía. Os crea una armonía. ¿Habéis sido capaces de identificar que sería fácil ganar dinero aquí? Porque claramente estáis viendo que había compras y ventas en todos esos puntos. Este falta. En todos esos puntos. Pero eso ha sido así porque he dibujado un movimiento armónico. Había una armonía entre ellos. Entonces, vosotros exactamente no sabéis en qué punto se va a girar, pero sabéis que en un entorno, más o menos por aquí, es posible que llegue el mercado y se gire. Entonces, bastaría con marcar toda esta zona y cuando el mercado llegue por ahí, intentar buscar las compras. Igualmente aquí, más o menos calculéis una zona de rango, más o menos el 50%, y una zona de rango y entonces lo esperaréis para montaros ahí. Armónicamente, es muy fácil. Si yo tengo claro y soy capaz de identificar esa armonía o si el mercado fuera siempre armónico a ese 50% ideal que yo estaba diciendo, sería muy fácil ganar dinero. Todos estaríamos forrados o lo contrario, no existiría el negocio. Realmente, si el mercado fuera así, no existiría. ¿Por qué? Porque no habría negocio para ello, por tanto, no se crearía el mercado de esta forma. ¿Qué sucede normalmente con el mercado? Que no es tan bondadoso, no es tan noble, como a nosotros nos gustaría. Lo que sucede normalmente con el mercado es que es muy puñetero. Y entonces, el mercado, al ser muy puñetero, perdóname por la expresión, pero es que a veces me sale del alma, el mercado hace así, y luego hace así, y luego hace así, y luego amplía así, y luego viene aquí, y luego de repente se sube así. Y hemos hecho lo mismo en un eje, si vosotros sois capaces de identificar un eje de ordenada y de acisa, vemos que en ese eje el mercado ha llegado más o menos del punto cero al punto cien, por ejemplo. ha llegado aquí y ha llegado aquí, es decir, en precio ha cubierto lo mismo, pero es cierto que en este segundo es mucho más difícil ganar dinero. ¿Por qué? Porque si tú estás esperando el precio en esta zona más o menos del 50, que el precio sube y el precio empieza a bajar, 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 ahí te ha pillado. Y todas esas compras que has intentado en esta zona son compras que te han salido mal. Y luego aquí resulta que es que no he vuelto al 50%. El mercado ha retrocedido casi al 100% del movimiento anterior. Y luego aquí me hace una secuencia más pequeña adentro que encima me retrocesa al 100% del movimiento anterior. Y luego de repente cuando yo estoy esperando el movimiento aquí al 50% para montarme resulta que no llega al 50% y dispara hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Me he hinchado a intentar meter órdenes que me han quitado dinero o que se han quedado mis órdenes limitadas sin coger. Y entonces yo veo cómo sube, sabía que iba a subir entre comillas en mi mente, pensaba que iba a subir o intuía que podía subir, pero me he quedado mirando y el mercado se ha ido. Entonces, claro, en el entorno A es muy fácil ganar dinero. En el entorno B no es tan fácil ganar dinero porque no hay una armonía. Al no ser algo armónico me es muy difícil estimar dónde pueden estar los puntos centrados, los puntos de salida. Entonces, yo necesito ser capaz de identificar. En este gráfico chorra que os he dibujado abajo, voy a borrar todo lo que sobra. Un segundo. En este gráfico que os he dibujado abajo, tendríamos, voy a hacerlo así mejor para que se vea. Tendríamos varios, de hecho voy a borrar, perdona, es que quiero hacerlo lo más limpio posible porque quiero que no os perdáis en los, en lo que no es relevante en este momento. En este gráfico que yo he dibujado aquí habría 1, 2, 3, 4 volatilidades diferentes. La primera sería aquí, que sería toda esta zona de aquí. La segunda sería más o menos aquí, que sería esta zona interior. la tercera sería más o menos por aquí, que sería esta zona interior. Más o menos, si a ojo, la siguiente sería hasta aquí. Y nos dejaría toda esta zona más o menos con la misma armonía. Y luego la última tendríamos el resto. Si os dais cuenta, en cada uno de esos entornos, vamos a llamarlos, voy a numerarlos, el 1, el 2, el 3, el 4, y el 5, dentro de ese entorno había una cierta armonía. Toda esta bajada de aquí tenía una cierta armonía entre ellas. Si os dais cuenta, más o menos. Toda esta subida de aquí también, porque tenía retrocesos muy profundos, rompía muy poco por arriba. Esta de aquí eran movimientos muy largos con retrocesos muy pequeños. Es decir, entre sí, cada una de esas partes tenía una cierta armonía. Pero, en conjunto, antes de yo poner esas líneas verticales, no tenía mucho sentido la armonía de todo esto. De hecho, era difícil ver o identificar una armonía en todo eso. Lo que hay aquí son cinco armonías diferentes, cinco velocidades diferentes. Esto es provocado, es provocado para hacernos perder dinero. Cuando yo tengo una armonía o estoy trabajando, imaginaos que venimos todo este tiempo trabajando esas compras y esas ventas que decíamos y de repente aquí, claro, si te pilla dentro, genial, porque te pilla todo esto, pero luego a partir de aquí empieza a deshacerse la armonía que teníamos antes. Entonces, todo este juego, estos cambios de volatilidad, de velocidad y de armonía es el juego del mercado para poder sacarnos. ¿Qué es interesante aquí? ¿Por qué es importante que conozcamos esto? Porque nosotros tenemos que ser capaces de identificar cuándo esto sucede, cuándo en un gráfico está cambiando la armonía, cuándo en un gráfico está cambiando la volatilidad, porque cuando yo identifico esto, a mí no me importa que haya cambiado, imaginaos que pasamos del punto 2 al punto 3 y vemos que la armonía ha cambiado y en este caso ha reducido, trae una armonía más grande y se ha convertido en una armonía más pequeña. A mí no me importa, una vez que yo identifico, marco mi origen aquí y a partir de aquí me enfoco en esta armonía, en esta armonía y esta misma armonía que está ahí es la que voy trabajando. ¿Qué sucede cuando pasamos de 3 a 4? Hay una armonía más grande. ¿Qué pasa? Me perjudica, me perjudica hasta que identifico la nueva armonía. Cuando yo identifico una nueva armonía encuentro mi secuencia de inicio nuevamente y yo voy trabajando con esa armonía. Voy trabajando con esa armonía. Entonces, esos cambios de armonía, esos cambios de volatilidad realmente no son ni buenos ni malos. Son consecuencias de esos movimientos que hacen los que manipulan del mercado para poder quedarse con nuestro dinero. ¿Qué tengo que ser capaz yo de identificar esas huellas, ser capaz de interpretarlas y entonces ajustarme a la nueva velocidad o la nueva armonía del mercado? Por eso es importante que conozcamos estos parámetros de fuerza y de armonía. ¿Vale? Mucho hablar de armonía. Ahora vamos a ver un poquito más de la teoría de esto. Pero es importante que entendáis esto, que en un mismo gráfico y fuera de ese gráfico ideal que inicialmente decía de compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Este es el caso ideal y el caso ideal por desgracia el mercado no lo da muy pocas veces. Es decir, el mercado es de todo menos ideal. Como he dicho antes muy puñetero. Pero el que yo tenga en mi mente y sea capaz de identificar que este es el patrón ideal me ayuda muchísimo cuando yo encuentro el no ideal que es la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque cuando yo encuentro el no ideal si tengo un patrón ideal lo puedo comparar. Y yo puedo saber si estoy dentro o fuera de ese patrón y puedo saber cómo estoy volviendo ese patrón o saliéndome de ese patrón. Es decir, tengo una referencia. ¿Yo soy alto o bajo? Yo mido 1,79. ¿Soy alto o bajo? Algunos dirán alto, otros dirán bajo. Bueno, depende. Depende con quién lo compare. Si no tengo a nadie con quien compararlo, yo me puedo sentir el tío más alto del mundo o el tío más bajo del mundo. Realmente no depende de cuánto mido, depende de con quién se compara. Ahora si me dice el más alto de mi casa, vale, ya tengo una forma de acotar, ya puedo encontrar una media, ya puedo encontrar alguien con quien compararlo. Pero si simplemente me dicen tú eres alto o bajo, pues depende. Depende con quién me compares. Esto es igual. Yo te puedo decir, el mercado este, este dibujo que os he hecho en violeta es armónico o no. Depende con quién lo compares. Si lo comparo con el que se ha hecho en azul, es una castaña. No tiene ninguna armonía. Si lo comparo con otro que venga así, pues oye, a lo mejor sí es armónico dentro de él. Es decir, es importante tener la referencia para saber cómo estoy yo o en qué entorno estoy yo. Como decía antes, eso que os he dicho al principio que os ha sonado quizá a una chorrada de introducción de esas preguntas existenciales de dónde vengo, dónde estoy, hacia dónde voy. Eso es lo importante porque eso me permite saber en todo momento situarme en mi marco de trabajo, en mi entorno, en mi contexto para poder saber y comparar con mi referente y saber hacia dónde voy o saber en qué momento estoy de esta tendencia. No es lo mismo estar en el desarrollo de la tendencia bajista que estar en el giro de la tendencia alcista que estar en el inicio de la tendencia bajista. En todo ese tramo de caída no es lo mismo estar en el punto A que estar en el punto B que estar en el punto C porque yo tengo que actuar diferente según dónde estoy. Entonces es importantísimo saber de dónde vengo, dónde estoy, a dónde voy y combinarlo con la armonía o entenderlo. Bueno, dejamos esto aquí durante un segundo. Pregunta sobre esto. Sé que suena mucho a rollo pero ya veréis como cuando vayamos al gráfico va a cobrar sentido todo. De momento en este concepto de el cambio de volatilidad y de armonía más o menos lo tenéis. Es decir, salirnos de ese patrón fácil de ganar dinero y meternos en lo que el mercado realmente hace que es muchos cambios disminuyendo volatilidad y aumentando volatilidad. ¿Vale? Bien todo. Vale, si no decir nada yo continúo. ¿Vale? Que sepáis que cualquier duda sin problema. Vale, genial. Seguimos. Vuelvo a la presentación. Y se me ha vuelto a ir el chat. Vale. Perfecto. Ya estoy aquí. Muy bien. Entonces decíamos esa sucesión de orígenes 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 me muestra la secuencia. Ahora, ¿cuándo consideramos que esa secuencia, que esa tendencia ha acabado? Bueno, de hecho, primero, ¿cuándo consideramos que se ha iniciado? Consideramos que se ha iniciado con el 1, 2, 3 cuando tenemos dos movimientos que es el A y el A' y el A' o para que sea o para que sea más fácil que con las primas a veces no liamos movimiento 1 y el 3 en cuanto tenga el movimiento 1, 2 y 3 yo puedo decir que esa tendencia está confirmada es decir, yo lo que necesito son dos movimientos en la misma dirección movimiento 1 y movimiento 3 cuando yo tengo dos movimientos en la misma dirección puedo decir que esa tendencia está confirmada y en este caso es una tendencia alcista una secuencia alcista esa secuencia continuará con el otro 1, 2, 3 sucesivo y otro 1, 2, 3 y otro 1, 2, 3 ¿cuándo considero que esa secuencia alcista ha terminado y empezamos con una secuencia bajista? Cuando tenemos un 1, 2, 3 al contrario importantísimo que este mínimo se rompa y este mínimo se rompa es decir como lo tenéis en el dibujo de abajo no solo necesito que haya un 1, 2, 3 en sentido contrario sino que ese 1, 2, 3 vaya rompiendo mínimos si ese 1, 2, 3 no va rompiendo mínimos puede suceder esto puede suceder que yo tenga estos movimientos y aquí me hagan dos movimientos en contra pero dentro de este último movimiento de este movimiento A aunque yo tenga un 1, 2, 3 pero si todo queda englobado de A yo no considero que ha terminado la tendencia actual siempre 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 voy a apostar a la tendencia actual es decir lo que puede estar sucediendo aquí es que este 1, 2, 3 que se genera aquí dentro simplemente esté siendo el retroceso de este movimiento A y me esté llegando a esa zona de 50 para ahora provocarme mi A' o mi movimiento 3 entonces ese 1, 2, 3 que yo necesito ver de vuelta para considerar que la tendencia se ha acabado es un 1, 2, 3 que tiene que ir rompiendo mínimos mínimo y mínimo para eso vale cambiar el marco temporal del gráfico si y no si yo cambio el marco temporal del gráfico es cierto que en este ejemplo que os he puesto cuando yo estoy aquí dentro si yo cambio el marco temporal está bien ¿por qué? porque eso sí va a ser una tendencia confirmada de una temporalidad inferior pero tengo que tener en cuenta mi expectativa mi expectativa tanto de entrada como de salida va a ser la de la temporalidad inferior yo no puedo tener una expectativa de beneficio o de pérdida de una temporalidad superior si al final he cambiado de gráfico y me he venido a una temporalidad inferior es decir es un sí y un no la respuesta a tu pregunta un sí porque puede ser una tendencia confirmada una temporalidad inferior un no porque yo no puedo unir las dos temporalidades en este caso habría que hacer más cosas pero simplemente bajando de temporalidad lo que puedo hacer es identificar que esa secuencia está confirmada pero tendría que trabajar con los objetivos con la expectativa de esa temporalidad inferior es decir si yo entro en este segundo movimiento al retroceso yo voy a apuntar a continuar la tendencia confirmada pero como mucho a esta zona del mínimo es decir es una cuestión de expectativa si estoy en un gráfico mayor puedo trabajar con la expectativa de ese gráfico si estoy en un menor tengo que enfocar en la de gráfico menor me refiero a compararlo con una temporalidad mayor sí sí pero sí no de momento vamos a coger la idea porque eso ya es meter la multitemporalidad que de hecho eso es lo que como os he dicho al principio lo que da potencia a esto lo que hace el press action una auténtica pasada el entender esos conceptos que tú estás diciendo pero todavía es un poquito pronto para eso porque nos vamos a liar yo de momento quiero que os quedéis que en la misma temporalidad que estoy trabajando cuando hay un 1,2,3 en sentido contrario que rompe mínimos es cuando yo considero que la secuencia está cambiada es decir ha pasado de positiva a negativa o viceversa de negativa a positiva solo cuando eso suceda cuando haya dos mínimos más bajos o obviamente dos máximos más altos ahí es cuando consideramos que hay un giro un giro de tendencia alcista-bajista o viceversa cuando tengo una secuencia de un 1,2,3 que rompe los mínimos anteriores ¿vale? en todo este tramo no había ningún mínimo roto es aquí cuando empieza a haber mínimos rotos pero tiene que haber dos consecutivos ¿vale? si yo tengo un caso como el que voy a dibujar ahora voy haciendo mi secuencia mi secuencia mi secuencia y ahora aquí sucede esto rompe aquí abajo tenemos ya ahora estamos en secuencia alcista ¿tenemos ya una secuencia bajista? ¿podríamos decir que tenemos una secuencia bajista después de romper este mínimo? no efectivamente necesitaríamos un segundo movimiento que rompa ese mínimo este no lo habéis dicho súper fácil y súper rápido cuando estéis operando van a ser todos y es porque la ansiedad de ver que el mercado está cayendo que tú puedes ver que está yendo hacia abajo y que no te han montado nos recome la ansiedad de no estar dentro y de ver que se me están yendo un montón de euros por ahí o de dólares y que no puedo cogerlos y voy a hacer lo imposible por meterme ahí y cuando yo haga lo imposible ¿por qué? porque lo que nos enseña la mayoría de las personas la mayoría de los analistas es que cuando se perforan mínimos nos vamos para abajo y entonces lo que hacemos todos se ha roto el mínimo se ha roto el mínimo venga para abajo para abajo para abajo para abajo y no es así ¿por qué? porque por lógica del mercado por secuencia por la propia naturaleza del mercado hay una probabilidad muy alta no siempre es así a veces rompe rompe y se cae a plomo y no hay narices además como decía Antonio José del Castillo cuando al pavo se le cae el moco entonces simplemente a veces no se puede coger pero la probabilidad más alta es que después de esa rotura venga un retroceso puede ser más o menos profundo ya os diré algunos trucos para identificarlos y por probabilidad va a ser más o menos profundo pero la probabilidad es que cuando rompa esto y se meta una cierta distancia venga un retroceso más o menos grande sobre el movimiento anterior y entonces ahí es el buen momento para cogerlo si efectivamente esto confirma que se viene hacia abajo con la multitemporalidad podría intentar ponerme bajista si no trabajo la multitemporalidad que solo me basa en este gráfico no lo hago ni de broma tengo que esperar el 1 2 3 completo ¿vale? entonces cuidado con eso cuidado cuando se rompan mínimos solo una vez no es lo mismo que haya un 1, 2, 3 y haya dos mínimos rotos mínimo 1 y mínimo 2 a que solo exista un mínimo roto y yo me quiera meter para abajo a toda castaña porque estoy viendo que baja muy violento y que se me va y me quedo fuera que la psicología no juegue muy mal las pasadas estáis tranquilos en casa o donde estéis viendo como yo os explico esto y lo veis todo clarísimo y decís ay que bien que bien que lo entiendo pero cuando estéis en el mercado y esto empieza a romper y vosotros queréis ganar pasta el dedo se va muy rápido al ratón y os hablo por experiencia propia ya ni siquiera por teoría de la psicología sino porque me da muchos 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 castañazos en el mercado y por desgracia la gran mayoría ha sido por mi psicología y mi mala gestión entonces simplemente yo no considero que hay un giro hasta que no haya dos mínimos rotos ese 1, 2, 3 ahora os voy a lanzar un matiz aquí simplemente truquillos cada maestrillo tienen su truquillo un pequeño truquillo que voy a decir aquí imaginar para los ansiosos y los que quieren anticipar que a veces no está mal anticipar y a veces se anticipa pero no se recomienda pero bueno se puede hacer y no se puede hacer bien si yo quiero anticiparme con un 1, 2, 3 interno es decir que no haya roto esto quiero intentar anticiparme porque si me anticipo al giro obviamente cuanto antes pille el giro mejor más recorrido tengo a mi favor en un movimiento que viene así no es lo mismo pillar el giro aquí que pillar el giro aquí que pillar el giro aquí está claro que cuanto antes pille el giro mucho más ratio riesgo-beneficio voy a tener y más interesante en la operación pero yo tengo que tener en mente que si quiero anticipar para intentar aprovechar ese giro o adelantarme no voy a hacer absolutamente nada hasta que este 1, 2, 3 por lo menos por lo menos no me haya roto el 50% del anterior y este ya es es un pequeño matiz de operador la teoría me dice que no la teoría me dice que hasta que no haya dos mínimos perforados este 1 y el siguiente que genere aquí no entramos pero para aquellos que se quieran anticipar o para aquellos que queráis empezar a intentar buscar las bajistas antes con el riesgo que eso conlleva y con la rentabilidad que eso conlleva porque al final yo asumo más riesgo porque quiero más rentabilidad es decir si trabajo más quiero más remuneración lo que no puedo hacer es trabajar más para ganar menos y entonces si queréis hacer eso por lo menos que el 1, 2, 3 se haya llevado el 50% del movimiento anterior y que veáis mucha fuerza en este movimiento y mucha fuerza en este movimiento es decir ese 1, 2, 3 bajista en este caso tiene que ser así paf, paf, paf no puede ser así ¿entendéis lo que os digo? si me anticipo tengo que ver un 1, 2, 3 contundente pum, pum, pum tres movimientos fuerza retroceso fuerza y que se lleve el 50% del movimiento anterior si no ni de broma si no ni de broma porque por el principio de continuidad que os he dicho al principio la probabilidad está en que aquí venga un segundo movimiento entonces que esto simplemente sea el retroceso del movimiento anterior entonces la probabilidad me dice la probabilidad me dice que viene una continuidad de ese movimiento según mi principio de continuidad entonces yo si anticipo tengo que combinarlo con que haya roto el 50% y ver mucha fuerza en el 1, 2, 3 la pregunta del volumen yo no uso volumen no uso ni indicadores ni osciladores ni volumen nada absolutamente nada que se puede usar si ten en cuenta que yo trabajo muchísimo bueno no sabéis os lo comento trabajo muchísimo principalmente en divisas y en las divisas no existe el volumen es decir el volumen que podéis ver en vuestro broker va a ser el volumen del broker porque realmente al no ser un mercado desregulado no se puede otra cosa que trabajéis sobre futuros entonces si podemos tener volumen podéis verlo y os puede servir como herramienta pero yo no uso volumen porque al final el propio precio cuando va acelerando te está diciendo que hay volumen detrás entonces somos capaces de ver ese volumen por medio de la aceleración que va tomando el precio ese cambio de volatilidad que yo os decía que pasa de una armonía pequeña a una armonía grande eso indica que aquí está entrando mucho volumen por eso el precio va acelerando y va cambiando entonces cuando llegamos a un momento de que somos capaces de identificar esos movimientos esos cambios de volatilidad realmente el volumen va intrínseco como digo yo lo llega a identificar sin tenerlo indicado sin necesidad de verlo ¿vale? pero si tenéis como herramienta y os sirve genial yo personalmente no lo uso además hace muchísimos años cuando me pasé a las divisas como no había tuve que aprender a no usarlo y al final se aprende y se ve no es relevante pero es cierto es una buena herramienta y es útil especialmente si lo tenéis y si es fiable el volumen que tenéis José Ángel me decía el 50 entre los dos golpes o en uno entre los dos con que lo haga entre los dos es decir la pregunta de él es si el movimiento tiene que ser que el primero rompa o que entre los dos rompa me vale con que entre los dos rompa el 1, 2, 3 completo que rompa pero es vital que identifiquéis que hay fuerza en el 1 y en el 3 si no hay fuerza en el 1 y en el 3 es decir movimientos como os he dicho contundentes no me vale que baje lento que suba lento que baje lento no tiene que bajar fuerte ahora el gráfico veréis que es un movimiento fuerte que es un movimiento lento porque yo a veces hablo ya en una jerga que pienso que todo el mundo la entiende ahora os enseñaré un gráfico y vais a identificar rápidamente a qué me refiero Javier dice cuando dice que los movimientos bajistas sean potentes te refiero a que se fue en poco tiempo ve la grande ahora lo vemos efectivamente antes me refería y además me va a servir para explicar lo siguiente perdón que os mareé entre pizarra y diapositiva vale pero para mí es muy importante que algunos conceptos se expliquen primero en la pizarra porque de hecho habéis visto que llevamos casi una hora y todavía no he abierto la plataforma porque me interesa que teóricamente los entendáis primero para que luego seáis capaces de identificaros en la plataforma de hecho yo lo que quiero crearos es esa referencia que yo os decía antes ese con qué comparar vale el concepto de fuerza de velocidad vale aquí a ver un segundo perdona vale ya los tengo dice Javier que sean potentes refiercen vale a eso efectivamente cuando tengo un gráfico imagina que el gráfico viene así por ejemplo yo tengo el eje de precio y el eje de tiempo si el mercado avanza imagina que tengo dos movimientos este primer movimiento que es así empieza aquí y hace así así y así ahora tengo un segundo movimiento que es empieza aquí y hace así lo estoy exagerando un poco así y luego tenemos otro movimiento que hace así los tres más o menos llegan a la misma cota vale de hecho imagina que están en la misma cota que no soy muy bueno tampoco con el ratón tampoco es tan fácil dibujar los tres llegan a la misma cota imagina que es el 90 por ejemplo esto es precio poner cualquier subyacente debajo me da igual pero realmente en el eje tiempo en el eje tiempo tenemos a ver si me aclaro yo ahora uno ha tardado esto el otro ha tardado esto y el otro ha tardado esto es decir entre estos tres el movimiento uno es mucho más rápido que el movimiento dos y a su vez es mucho más rápido que el movimiento tres ¿cómo se ve esto en el mercado? mirad que yo no hablo de velas Javier en este momento ya ha empezado a hablar de velas y es normal pero yo no hablo de velas hablo de movimientos a las velas llegaremos más tarde ahora estamos con los movimientos a mí me interesa que identifiquéis que cuando el movimiento es rápido lo que sucede es que hay el uno y el tres son movimientos muy fuertes es decir de esas velas efectivamente muy grandes sin muchas sombras son velas que vienen muy continuadas y los retrocesos son muy pequeños en cambio cuando la velocidad es normal entre comillas suele ser bastante armónica y trabajar y trabajar con los 50% y cuando el mercado es muy lento lo que hace son retrocesos profundos y rompe poco y retrocesos profundos y rompe poco es decir la velocidad viene determinada por el precio que recorre en X tiempo es muy importante que vosotros identifiquéis qué tipo de movimiento cuando yo decía que quiero tres movimientos fuertes yo decía que quiero esto es decir cuando yo tenga ese 1, 2, 3 quiero que sea un 1, 2, 3 donde haya mucha contundencia en el 1 y en el 3 yo no quiero el 1, 2, 3 vamos a ver aquí lo he hecho un poco diferente yo no quiero este 1, 2, 3 de aquí porque este 1, 2, 3 es 1, 2, 3 muy lento yo quiero un movimiento contundente que rompa con fuerza ¿vale? vuelvo a lo otro y seguimos avanzando porque quiero pasarme cuanto antes a la plataforma vale entonces decía que si me adelanto necesito ver esa contundencia en el 1, 2, 3 en esos movimientos porque no quiero quedarme no quiero arriesgarme a que venga o a que venga a replicarme por el principio de la continuidad ese movimiento si yo viene aquí la continuidad me dice que aquí vendrá otro entonces esta parte de aquí es la que yo voy a arriesgar solo si hay movimientos muy fuertes hacia abajo y vienen hacia aquí pero esa es la excepción es decir la norma es la que os he dicho aquí arriba que rompan dos mínimos esto es para los anticipados los ansiosos o si hay algo ahí que me que me da razones para anticipar a veces anticipar es bueno ¿por qué? porque me permite entrar otras veces si no anticipo no entro pero para eso tenéis que tener siempre en cuenta el siguiente concepto imaginad que vosotros tenéis cuando vais a operar a meter la operación tenéis que tener una balanza mental en esa balanza tenéis que poner cosas a favor y tenéis que poner cosas en contra esa balanza tiene que estar equilibrada por ejemplo yo os he dicho que el equilibrio de la balanza es que haya dos mínimos perforados ese sería un equilibrio en mi balanza ahí justificaría que yo meta una posición bajista si no está los dos mínimos perforados la balanza no está equilibrada la balanza estaría totalmente descompensada hacia la parte alcista ¿cómo compenso esa balanza si quiero anticipar? compenso esa balanza diciendo vale pero es que tiene fuerza pum pum vale pero es que han sido movimientos contundentes vale pero es que ha perforado el 50% entonces de alguna forma yo voy compensando si le he quitado peso a la balanza porque no ha perforado dos mínimos tengo que equilibrar esa balanza poniendo otras razones por las cuales yo voy a meter esa operación cada operación que ponéis en el mercado es dinero que os cuesta hay que pensarla muy bien yo no puedo estar disparando a ráfagas es decir esto no es un disparo a ráfagas esto es meticuloso y esto es más tipo francotirador si vale el ejemplo que no me gusta mucho pero es decir yo tengo que pensar muy bien donde pongo cada operación y por qué entonces tengo que justificarla tengo que tener decir oye mi balanza está totalmente inclinada hacia el lado de no meter la operación porque no está perforado ya pero es que tengo otras razones que me están compensando entonces es suficiente para poder meterlo si pues le meto si no pues me estoy quieto porque un componente importantísimo de un buen operador es la paciencia es decir si no se puede no se puede y punto y no pasa nada es decir operaciones vais a tener muchísimas oportunidades ni os cuento entonces no hay que anticipar absolutamente nada ¿vale? seguimos un poquito vale esto ya lo he contado simplemente os estaba lo he contado ya así que vamos a avanzarlo los cambios de volatilidad como veis aquí hay un tipo de volatilidad aquí hay otro y aquí hay otro cuando identificamos esos cambios de armonía simplemente tengo que volver a situarme en la nueva armonía para eso vuelvo a buscar un 1, 2, 3 de esa armonía y me quedo con ese digamos que lo de atrás no le hago caso empiezo con el nuevo ¿cuándo empezaré a hacerle caso lo de atrás? cuando nuevamente salga por encima del máximo o del mínimo que me dejó esa secuencia mayor pero mientras si encuentro una secuencia menor me voy a quedar dentro de esa secuencia menor para seguir posicionándome ¿vale? entonces siempre 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 identifico esa cambio de volatilidad y me voy montando a la secuencia que haya en ese momento es decir voy reiniciando de alguna forma eso porque si yo voy identificando normalmente esto lo digo ya por experiencia cuando identificamos una secuencia en el mercado y la vamos dibujando la tendencia del mercado es o ampliarla o a reducirla perdón voy a hacerlo hacia el mismo lado amplía y luego reduce y eso tiene una razón eso tiene una razón porque se va agotando en algún momento o va aumentando la volatilidad para dar el pepinazo o va agotando esa fuerza para venir el cambio entonces no va a estar siempre con la misma armonía entonces yo simplemente reinicio y empezamos de nuevo con esa nueva secuencia muy bien el concepto de fuerza es lo que he dicho simplemente que haya mucho recorrido en poco tiempo recordad ese eje mental que yo os decía se recorre en poco tiempo mucho precio luego aquí se recorre en mucho tiempo poco precio y luego nuevamente se recorre mucho precio en poco tiempo y así entonces ahí tendríamos en un gráfico y ahora pondremos ya la plataforma vemos que aquí tenemos fuerza bajista fuerza alcista todo esto tiene fuerza bajista fuerza alcista fuerza bajista fuerza bajista para identificar si tenemos fuerza o no en el mercado es decir si hay movimientos fuertes movimientos contundentes tienen que ser visibles es decir los tengo que ver me tienen que llamar la atención no tengo que estar midiendo si yo tengo que estar midiendo si este es fuerte o no es fuerte es que no es fuerte es decir lo tengo que ver claro cuando yo miro un gráfico tengo que decir fuerza 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 y fuerza si tengo que estar midiendo oye esto es fuerte o no es fuerte no porque realmente la fuerza es lo que decía antes yo sé si hay fuerza o no hay fuerza en el mercado cuando lo comparo con lo anterior hola ¿me podéis escuchar bien? vale perfecto perdón es que he tenido aquí se me ha cerrado la plataforma un segundo y pensaba que me había quedado solo hablando vale continúo simplemente yo tengo que ser capaz de identificar el concepto de fuerza no depende de lo que tengo atrás entonces tiene que ser algo visible que me llame la atención en mi eje desde tiempo precio yo tengo que ver si se recorre poco o mucho es precio y en cuanto tiempo es simplemente algo visual ¿vale? de todas formas esta diapositiva os la dejaré en el campus para que podáis echar un ojo y en la tranquilidad pero básicamente es lo que yo estaba diciendo esto me interesa más llegar aquí por eso quería avanzar un poquito más vale en ese dibujo inicial que os he hecho inicialmente yo os he dicho voy a cambiar de color para que se vea bien os he dicho que el mercado se movía en un 1, 2, 3 ahora imaginad que vamos a entrar un poco más en detalle en ese 1, 2, 3 realmente os he engañado os he dicho que el mercado se movía en 1, 2, 3 y es cierto pero no se dibuja así realmente ese 1, 2, 3 se dibuja así como tenéis esta figura aquí ese 1 normalmente no es un único movimiento normalmente a su vez como os he dicho antes está compuesta por varios movimientos normalmente el movimiento 1 son movimientos que llamamos de expansión esos movimientos de expansión son movimientos que tiene retrocesos muy pequeñitos esas pausas que os decía al principio no son retrocesos del 50 son retrocesos de menos del 50% y recorre mucho precio en poco tiempo vos te imagináis si yo lanzo de aquí un eje hacia abajo que poquito tiempo ha recorrido pero cuánto precio ha recorrido en el eje precio avanzado mucho en el eje tiempo avanzado muy poco los movimientos de expansión son precisamente eso son movimientos como decía antes fuertes movimientos donde recorre mucho precio en poco tiempo entonces ese 1 que yo os decía realmente está compuesto por un primer movimiento de expansión ahora ya no lo vamos a llamar 1 sino lo vamos a llamar E1 que es la primera expansión entonces seguimos avanzando el movimiento 2 ese movimiento 2 que yo os decía no va a ser un movimiento 2 tan simple como yo estoy mostrando aquí dentro ese movimiento 2 queremos que sea un movimiento de compresión ¿qué es un movimiento de compresión? un movimiento de compresión es un movimiento que tiene retrocesos profundos fijaos de este movimiento cuánto retrocede de este movimiento cuánto retrocede de este movimiento cuánto retrocede a diferencia de este que tenía retrocesos muy pequeñitos este tiene retrocesos muy grandes a su movimiento en sentido contrario este es alcista y este va bajista pero son retrocesos muy profundos entonces el movimiento de compresión se caracteriza porque los retrocesos son del 50 o más a diferencia de los movimientos de expansión donde el retroceso es de menos del 50% entonces la compresión tenemos movimientos de 50 o más el movimiento 2 yo quiero que sea una compresión idealmente quiero que sea una compresión ¿por qué? porque si yo veo fuerza hacia arriba lentitud hacia abajo y fuerza hacia arriba ¿qué me está diciendo el mercado? ¿dónde pensáis que estaría el volumen? ¿hacia arriba o hacia abajo? solo viendo los movimientos hacia arriba si yo identifico fuerza en el 1 poca fuerza en el 2 mucha fuerza en el 3 ya me está diciendo que el mercado se está alineando esa huella del mercado que yo decía que va dejando o van dejando esas manos fuertes queda patente ahí queda patente en que el movimiento en contra es un movimiento con poca fuerza con poco dinero y con retrocesos muy grandes y en cambio el movimiento 1 y 3 son movimientos de expansión ese E1 y ese E2 ahora puedo contestar a la pregunta ya que me habéis hecho antes en cuanto a qué sucede con el movimiento 3 idealmente el movimiento 3 tiene que ser igual o mayor que el movimiento 1 es decir E3 tiene que ser mayor o igual que E1 idealmente de forma que a mí me confirme ahora explicaré por qué viendo el gráfico vais a entender muy bien el por qué entonces cuando yo tengo movimiento 1 fuerte movimiento 2 lento yo voy a apostar al movimiento 3 aquí es donde está de verdad mi entrada yo vengo obviamente cuando de esta forma imagina que yo vengo ya de un movimiento previo ya me ha hecho mi compresión y entonces este E0 junto con este E1 ya me está haciendo mi 1, 2, 3 cuando voy a entrar yo en el retroceso si el retroceso que viene aquí es lento con respecto al movimiento anterior yo buscaré un buen precio de entrada y replicaré ¿cuál es mi trabajo realmente como trader? mi trabajo como trader es identificar el mejor precio posible después de tener una tendencia confirmada yo tengo imagina esta tendencia confirmada con este 1, 2, 3 yo voy a entrar buscando mi mejor precio de 3 es decir espero el retroceso siguiente y entonces voy a apostar por el principio de continuidad a que se va a repetir ese primer movimiento a ver Álvaro dice pero podríamos interpretar que en C ya tenemos dos mínimos consecutivos interiores efectivamente por eso yo os decía que realmente lo que os he explicado antes es una anticipación eso de si hay dos perforados que llegan al 50 porque la probabilidad está en que se replique el movimiento anterior la probabilidad está en el principio de continuidad que os estaba diciendo entonces yo tengo que tener muchísimo cuidado por eso os decía que si yo quiero anticipar mi balanza está totalmente inclinada hacia el no operar la única forma de yo compensarlo es que vea fuerza vea retrocesos lentos vea mucha fuerza se lleve 50% tenga algún nivel o alguna zona por detrás que sea importante y me apoye eso etcétera pero la teoría me dice que yo tengo que esperar ese retroceso para posicionarme apostando el principio de la continuidad esta es mi operación mi operación será posicionarme aquí y salirme más o menos por aquí este será mi operación esta sería la que yo quiero hacer ese ratio que buscaría con estos los por aquí para buscar ahí un 2 un 3 a 1 realmente ese es el juego de esto identificar una tendencia confirmada aprovechar un buen retroceso lento y replicar buscar replicar el movimiento de expansión anterior esa es la jugada de esto para esto hay muchos matices de hecho vamos a empezar con algunos tenemos que tener en cuenta algo que se llama armonía vertical horizontal armonía de rotura y armonía de retroceso esto está grabado y aparte de estar grabado vais a tener la diapositiva entonces no os volváis locos no os penséis que en mucha cosa no simplemente entenderlo y ahora con los ejemplos que vayamos viendo en la plataforma de hecho no me he preparado ningún ejemplo es decir simplemente tengo una plataforma con gráficos y voy a ir sobre la marcha buscando un gráfico para hacerlo porque no me gusta preparar diapositivas con gráficos ya hechos porque parece que estoy buscando lo ideal para enseñarlo quiero realmente porque el día a día no es ese el día a día es irte al mercado y ver que te presenta ese día entonces simplemente vamos a ir a la plataforma y vamos a buscar secuencias y vamos a buscar esto que os he dicho teóricamente como se aplica ¿vale? pero es importante que entendamos ahora voy a lanzar la pizarra por última vez porque quiero explicar lo de las armonías y me interesa que lo veamos en una pizarra limpia ¿vale? movimiento 1 que de hecho ya como ya hemos avanzado un poquito más voy a dibujarlo bien voy a dibujarlo un poco más elegante en movimiento 1 hemos dicho que va así ya ¿vale? así ahora el movimiento 2 que ya sabemos identificar que es un movimiento que viene con retrocesos sería un movimiento así y ahora vamos a buscar el movimiento 3 he dicho que el movimiento 3 idealmente tendría que ser igual o mayor que el movimiento 1 ¿por qué? imagina que yo encuentro este movimiento 1 de hecho no voy a perder tanto tiempo dibujándolo este movimiento 1 este movimiento 2 y este movimiento 3 primera norma obviamente en el ideal que es este de aquí el movimiento 3 siempre 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 tiene que romper por encima del máximo de 1 si el 3 no rompe por encima del máximo de 1 no hay movimiento 3 no existe si está dentro está dentro hasta que no rompa por encima del máximo de 1 no existe 3 ahora en este caso que se dibuja aquí en el caso B en el caso B el movimiento 3 ha roto el movimiento 1 ¿qué os inspiraría más confianza? ¿ponerle un alcista a la secuencia B o poner un alcista a la secuencia A? cuando venga el retroceso imagina que después viene el retroceso que aquí viene el retroceso y yo os he dicho que en ese retroceso donde yo intento posicionarme ¿cuál os gustaría más? posicionarnos en la secuencia B o en la secuencia A alcista en la secuencia A ¿por qué? ¿por qué? retroceso más lento porque la B aparenta menos fuerza esa es la cuestión el retroceso es menos lento porque lo dibuja peor pero realmente la clave está en lo que está diciendo Javier y en lo que ha hecho José Luis en la fuerza la 3 el movimiento 3 de la secuencia A tiene mucha más fuerza que el movimiento 3 de la secuencia B ¿por qué sé que tiene más fuerza? porque no es lo mismo que haya roto este poquito a que haya roto todo esto proporcionalmente siempre sobre el movimiento proporcional anterior suyo es decir la rotura de 3 a ver la rotura de 3 en este caso es un porcentaje muy pequeñito de 1 si vosotros cogeis este trocito de aquí y lo extrapoláis a 1 realmente es muy poco pero en cambio la rotura de 3 en la secuencia A es prácticamente el 50% si lo tiras hacia abajo del movimiento 1 hay mucha más fuerza alcista en el A que en el B porque la rotura y eso es lo que se llama la armonía de rotura es mucho mayor cuando rompe más sobre el máximo de A tiene mucha más fuerza que cuando rompe menos entonces me inspira mucha más confianza poner un alcista en A que en B ¿por qué? porque hay una rotura más grande y me indica que tiene más fuerza ya está más alineado hacia donde yo quiero ir ¿vale? entonces ahora con esa armonía de rotura podemos establecer tres parámetros el primer parámetro cuando rompe poco la probabilidad me dice que retrocede mucho cuando rompe más o menos el 50 estamos hablando de esta distancia de la distancia que la vamos a llamar armonía de rompimiento de la rotura aquí ¿vale? esa distancia de ahí cuando rompe más o menos el 50 la probabilidad me dice que se viene la zona del 50 que suele coincidir con el máximo anterior y el tercer caso cuando rompe mucho el retroceso suele ser pequeño no va a llegar ni de broma al máximo anterior vendría a hacer así y posiblemente continúe con la armonía que está trayendo y dispara ya de aquí sin tener un retroceso entonces roturas pequeñas retrocesos grandes roturas más o menos medias retrocesos cerca del máximo anterior roturas fuertes retrocesos lentos normalmente menos del 50% Javier dice Samuel no sé si lo has comentado antes pero esto me suena a la sonda de helio es así es que al final todo se combina si te das cuenta las sondas de helio simplemente es identificar en qué secuencia del mercado estás aplicando el principio de la fractalidad también el problema que tienen las sondas de helio es que llega un momento que ya te pierdes en el conteo y no sabes dónde empezar y no sabes hacia dónde bajar entonces es simplemente la sonda de helio simplemente es una forma de interpretar que el mercado se mueve con una con una fractalidad y se producen siempre esas sondas 1, 2, 3 dentro del anterior y dentro del anterior y dentro del anterior que es un poco lo que os contaba yo ¿vale? esto es una forma de ver lo mismo pero de interpretarlo de otra forma es decir es una forma de interpretar eso sin liarse ni volverse loco ni confundirse con el tema del conteo de las sondas ¿vale? miren dice entonces tenemos que esperar entonces 1, 2, 3 para entrar en la siguiente idealmente sí miren idealmente yo necesito ¿por qué me quiero esperar 1, 2, 3? porque os he dicho antes que la teoría me dice que sólo hay una tendencia confirmada cuando tengo tres movimientos con dos máximos rotos entonces sólo se confirma o se considera que esa tendencia es alcista o bajista cuando yo tengo los tres movimientos entonces yo veo mi 1, 2, 3 y al siguiente me monto 1, 2, 3 al siguiente me monto 1, 2, 3 al siguiente me monto ¿se puede anticipar? claro que sí en ciertos momentos y volviendo a hacer el ejemplo de la balanza si yo quiero anticipar y directamente meterme en el movimiento 2 anticipar el 3 o intentar montarme al 3 mi balanza tiene que estar compensada si yo no tengo mi 3 todavía hecho porque se está montando ese movimiento y quiero montarme antes ¿qué necesito? justificar esto ¿con qué? pues que haya un buen nivel aquí que me esté apoyando o que haya una buena zona o que el precio haya repetido varias veces es decir tengo que intentar buscarme una excusa que justifique anticiparme a ese 3 pero la teoría es siendo puristas es 1, 2, 3 retroceso lento me subo porque hay otro aquí hay otro cantar es decir imagina que hace el 1, 2, 3 pero que este retroceso es fuerte y se viene rompiendo el mínimo cuidado cuidado con eso simplemente que viene fuerte no es lo mismo que baje en compresión a que baje en expansión yo quiero ver que regrese en compresión para yo montarme al cista quiero ver que siga teniendo esa fuerza hacia el lado que yo quiero que es hacia arriba si ahora de repente me hace una fuerza hacia abajo ya me está compensando la fuerza es decir tengo que hacer un análisis de fuerza y eso es lo que vamos a hacer ahora en el gráfico un análisis de fuerzas identificar dónde está la fuerza y cómo las fuerzas van cambiando pero en principio la síntesis de esto que os he enseñado hasta ahora es 1, 2, 3 espero para posicionarme al siguiente si rompe poco lo espero profundo si rompe más o menos el 50% lo espero cerca del máximo si rompe mucho lo espero un retroceso que sea pequeño entonces Paquita dice entonces entra bajista o entraremos alcista en la 4 alcista en este caso alcista si yo veo 1, 2, 3 alcista aquí buscaría alcista aquí buscaría alcista y aquí buscaría alcista mi 1, 2, 3 mi 1, 2, 3 y ahí buscaría ¿por qué? por el principio de continuidad recordad que siempre el mercado va a continuar hacia ese lado hasta que no demuestre lo contrario ¿cuándo demuestrará lo contrario? cuando tenga mínimos rotos en sentido contrario mientras que no demuestre lo contrario el mercado estará en esa tendencia y nosotros siempre queremos ir al lado de la tendencia lo que dicen los americanos de la tendencia es tu amiga de trend is your friend es verdad tenemos que ir siempre 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 posicionados al lado de la tendencia que se puede hacer operación en contra por supuesto que sí que se puede ganar dinero en contra por supuesto que sí pero yo tengo que estar alineado porque la probabilidad está de ese lado si yo voy a hacer posiciones en contra de la tendencia tengo que ser consciente de que voy contra tendencia porque mi expectativa es muy diferente mi expectativa de ir a favor de tendencia es mucho más larga y mi expectativa de ir contra tendencia es mucho más corta entonces es importante que yo tenga claro si estoy yendo a favor o en contra de la tendencia se puede sí pero tengo que saberlo porque juego con otras reglas cuando voy contra tendencia tengo que ser mucho más exhaustivo en mi gestión tengo que ser mucho más prudente tengo que ponerme el modo gallina como digo yo que en cuanto no me guste algo me voy y no me dejo no dejo que esté el mercado tonteando os voy a poner un ejemplo muy claro que lo vais a entender en seguida imagina que hace mi 1, 2 de hecho voy a hacerlo mejor 1, 2, 3 perfecto lo hace de libro y entonces ahora viene viene, viene, viene y entonces aquí me hace ya un amago de irse para arriba y yo cojo y me posiciono al cista ¿vale? en base a lo que he explicado sería así ahora imagina que el mercado empieza a hacer esto una vez que yo ya he entrado estoy súper nervioso guay le meto mi orden me coge la línea y de lo que sea estoy dentro del mercado ya tengo mi orden puesta ahora imagina que el mercado empieza así mi stop está aquí abajo no me salta el stop pero empieza así ¿era eso lo que quería ver? ¿qué expectativa tenía yo? ¿era esa? yo esperaba ver un movimiento 2, 3, 4, 5 ¿yo esperaba ver un movimiento 5 así? ¿cómo quería ver yo un movimiento 5? el movimiento 5 yo lo quería que hiciera fum, fum efectivamente como el 1 como el 4 como el 3 perdón yo quería que ese movimiento fuera así pero es que el movimiento 5 no tiene nada que ver con lo que yo quería ver ¿os dais cuenta? por eso necesito saber cuál es el movimiento ideal por eso necesito saber cuál es mi expectativa ¿qué espero yo? ¿qué quiero ver? porque si empiezo a ver el 5 no es lo que quería ver y como no es lo que quería ver no quiero prestar más atención a eso ni quiero que mi orden esté divagando prefiero cerrar y perder poco o incluso ganar poco porque cada vela que pasa en este lateral es probabilidad que voy perdiendo a mi favor y llega un momento que se pone en mi contra porque el mercado cuando tira tira y cuando avanza normalmente lo hace entre 3 y 5 velas perdón entre 1 y 3 velas de la tercera a la quinta vela ya son peligrosas he llegado a ver hasta 5 velas consecutivas haciendo pim, pam, pim, pam, pum sin retrocesos pero a partir de la tercera vela es muy peligroso ya 3 velas consecutivas sólidas las admito hasta 5 las puedo ver pero de la tercera a la quinta son muy peligrosas cuando el mercado avanza avanza y cuando avanza como yo quiero porque yo estoy apostando en mi entrada ahí estoy apostando a una expansión no a una compresión todo esto que ha sucedido aquí es una compresión yo estoy apostando a un movimiento como este o como este yo estoy apostando a otra expansión no quiero ver una compresión entonces no es lo que quería ver me voy y mucho más si voy en contratendencia todavía tengo que ser mucho más cobarde en ese sentido y está bien que pueda intentar un contratendencia pero si no hace lo que quiero ver salgo por patas no me quedo ahí ¿vale? entonces por eso es importante entender el concepto de la fuerza de ese movimiento de expansión y de ese movimiento de compresión me preguntaba Ángel José Ángel cuando hablas de tendencia ¿en qué marco temporal te fijas? muy buena pregunta perdón voy a hacer otra pregunta mire me dice ¿pero ese 1, 2, 3 puede ser en realidad un solo 1? claro pueden ser un solo 1 de otra temporalidad efectivamente ahora eso se mezcla con la pregunta que me dice José Ángel cuando hablas de tendencia ¿en qué marco temporal? vamos a ver el mercado realmente no trabaja en ninguna temporalidad el mercado trabaja donde le da la real gana nosotros ponemos temporalidades porque necesitamos tener algo en lo que fijarnos o ese marco de trabajo para poder conseguirlo pero realmente el mercado no tiene una temporalidad fija ¿en qué temporalidad trabajo? en la que vea una secuencia clara y ahora en el gráfico lo veréis lo que quiero decir simplemente quiero explicar una cosita más y ya pasamos ahí hemos estado viendo la expansión la compresión la expansión y la la armonía de rotura y de retroceso que de retroceso os he dicho que era cerca del 50% si no se considera una pausa ahora vamos a enfocar en esto la armonía vertical y la armonía horizontal ¿vale? que son dos conceptos muy importantes y que os van a ayudar junto con la fuerza a identificar esas huellas que os decía del mercado el concepto de armonía vertical el concepto de armonía vertical es simplemente la distancia es decir como pone aquí nomás está muy bien dibujado aquí esta distancia es decir lo que mueve el movimiento 1 voy a coger otro color si no no vais a ver nada el movimiento 1 vaya hombre id a coger que menos se ve ahora sí el movimiento 1 con respecto a la verticalidad del movimiento 3 simplemente eso es la armonía vertical yo tengo que ver que en distancia vertical el movimiento 3 es entre 1 y 1,5 veces el primer movimiento si no fuera así imaginad que sucede como está aquí este movimiento que está en medio este movimiento que está aquí si yo comparo su verticalidad con la verticalidad anterior vemos que no llega ni siquiera 1 sería un 0.6 más o menos de la verticalidad anterior entonces es un movimiento que tengo que ignorar yo tengo que seguir extendiendo hasta que encuentre otro movimiento aunque eso implique quedarme con dos movimientos dentro daros cuenta que aquí se han quedado movimientos dentro y esto contesta un poco lo que estaba diciendo miren antes esos dos movimientos si yo busco tener una armonía vertical se van a convertir en un único movimiento todo esto será un único movimiento porque busco tener una armonía vertical busco realmente que la verticalidad entre el 1 y el 3 sea la misma esto es muy importante y de hecho antes vosotros mismos si no darás cuenta me habéis contestado cuando os he dicho ¿cuál entraríais? ¿a esta? ¿o a esta? todos me habéis dicho no, entraría a la A la B me inspira menos confianza ¿por qué? porque armónicamente el movimiento 3 de la B es mucho peor que el movimiento 3 de la A el movimiento 3 de la B no tiene una armonía no tiene entre 1 y 1,5 veces en la anterior entonces me inspira mucha menos confianza porque me dice que el mercado tiene mucha menos fuerza en esa dirección entonces yo quiero ver armonía igualmente el otro concepto de armonía repito no tenéis que agobiar o ni simplemente intentad entenderlo después en el gráfico lo practicaremos y por eso están los vídeos para que podáis pegarle un repaso ¿vale? la siguiente diapositiva me habla de la armonía horizontal que es básicamente lo mismo pero en la horizontalidad es decir desde el punto que rompe al mínimo anterior desde el punto que rompe al mínimo anterior yo tengo que tener igual entre 1 y 1,5 veces el movimiento anterior ¿vale? ¿qué pasa? que a veces suje lo mismo se me queda el movimiento dentro ese movimiento dentro si yo mido su horizontalidad vemos que este de aquí con respecto a este no llega a un 1 este no es una uno o más del movimiento anterior simplemente es más pequeño entonces ¿qué hago? ignoro este movimiento y sigo extendiéndolo hasta que encuentre otro mínimo donde efectivamente en este caso si sea por lo menos una o 1,5 veces es el anterior ¿vale? todo esto es visual no tenéis que estar midiendo todo nada más que os voy a pedir que midáis una cosa con la herramienta de Fibonacci y os enseñaré cómo y es el retroceso del 50 lo de las armonías es visual a lo mejor no es un 1 exacto y es un 0,9 o no es un 1,5 y es un 1,54 o 1,6 da igual da exactamente igual igual que el concepto de fuerza os decía que realmente es visible yo tengo que verlo es visual yo tengo que verlo identificarlo si tengo que empezar a debatir si es fuerte o no es fuerte si es nada fuera no es fuerte y esto igual o hay armonía o no hay armonía o lo veo o no lo veo si no lo veo pásate a otro otro para otro subyacente o otro movimiento olvídate de ese tengo que verlo tengo que verlo claro no tengo que estar midiendo todo porque si no nos volvemos auténticamente locos y luego que el mercado se mueve muy rápido y si estoy trabajando en un intradía no me da tiempo hacer todas esas cosas entonces fuera todo eso yo tengo que estar viendo claramente esos movimientos en el mercado de una forma visual ¿vale? entonces respondiendo ahora a José Ángel perdonad que vaya con el vaivén de las preguntas pero intento contestarlas todas pero dentro del marco que más sirva para entenderlo euro dólar por ejemplo vale ahora contestando ya enfasificamente yo trabajo mi marco principal de trabajo cuando yo analizo un par porque aquí tenemos dos partes ¿vale? la primera parte es la parte de analista es decir primero tenemos que ser buenos analistas y después tenemos que ser buenos operadores un trader completo es una suma de un analista más un operador hay alguien que me puede decir no yo analizo muy bien pero no se opera una castaña y otro que dice yo les meto todo no tengo miedo y gestiono muy bien pero si no tienes un análisis vas ciegas entonces realmente un trader completo es una mezcla de un buen analista y un buen operador ¿qué es un buen analista? saber zonas niveles o entornos donde la probabilidad se me coloca en el 50 más 1 recordar que el mercado o sube o baja mañana el mercado mañana no que es sábado pero el lunes el mercado o va a subir o va a bajar lo tengo claro ahora ¿subirá o bajará? bueno no sé seguramente hará las dos cosas durante mucho rato sube y baje sube y baje sube y baje ahora ¿cómo va a terminar esa otra historia? pero subir y bajará ahora ¿cómo puedo ganar dinero yo en el mercado? encontrando un entorno donde tengo un 50 más 1 de probabilidad a mi favor entonces para eso es para lo que la figura del analista me ayuda el analista o mi sombrero de analista porque al final en nuestro caso hay muchas gestoras o casas de valores que solo tienen analistas tíos que se dedican solo a analizar de hecho yo durante mucho tiempo estuve cuando trabajaba en el broker estuve 4 años trabajando en un broker y allí conocí a una persona que era director de una mesa de trading además durante el tío 20 años había estado director de una mesa de trading de un banco muy importante y él me decía que a él simplemente llegaban los analistas por la mañana y les daban una serie de instrucciones y les decía esta es la zona en esta zona a comprar y en esta zona a vender y eso es todo lo que tenían ellos sabían que llegado a la zona X tenían que hacer solo compras 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 y llegaba a la zona Y solo ventas 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 claro vosotros dirías ostras es muy fácil ganar dinero si hay un tío que me dice donde comprar donde vender si si yo puedo decir donde comprar donde vender y ganar dinero es otro asunto porque para ganar dinero tiene que ser un buen operador el buen operador tiene que combinar de una forma excelente exquisita una buena gestión y una buena psicología que es lo que cuesta muchísimo esa psicología y esa gestión estas dos combinadas es lo que hacen un buen operador entonces nosotros para ser un trader completo tenemos que ser buenos analistas y buenos operadores entonces ¿cómo analizo yo? yo trabajo analizando H4 como marco principal bien me ha adelantado Carlos Carlos me preguntaba ¿en qué temporada operas tú? y hay un indicador que se llama patrones armónicos ¿es para mí esa armonía que hagamos de ver? no pero hay una herramienta que os puede ayudar mucho mira yo trabajo principalmente mi marco principal es H4 ¿vale? para identificar esa secuencia normalmente H4 ¿qué sucede? sucede que como he dicho el mercado va cambiando de volatilidad y va cambiando de armonía H4 es 240 minutos perdón es 4 horas ¿vale? es que ya mi jerga lo tengo interiorizado disculpad si alguna cosa digo que no lo entendéis por favor pararme que yo me lanzo me lanzo y me vengo arriba como os he dicho al principio decía que esa temporada de 240 minutos a mí personalmente me gusta muchísimo porque es muy muy digamos que cumple el análisis muy bien es muy es muy noble trabajar en 240 minutos también es una temporada en la que se mueven mucho las manos fuertes y entiendo que por eso también se convierte en una temporada donde técnicamente funciona muy bien el análisis pero el mercado como os he dicho es muy caprichoso y va cambiando de volatilidad entonces no siempre está en ese 240 esas 4 horas a veces bajamos a una hora y a veces me toca subir me toca subir a un gráfico semanal ¿vale? ¿por qué? porque no tengo la referencia que necesito ¿cómo puedo saber si trabajo aquí o me muevo aquí o me muevo aquí eso me lo dice el gráfico por ejemplo en este gráfico en este gráfico que yo tengo aquí que es por ejemplo el euro dólar de 4 horas se ve aquí en pequeñito ¿vale? yo me gustaría marcar una secuencia esa secuencia imaginad que simplemente queremos preparar el entorno de trabajo del euro dólar para el lunes para saber el lunes si estamos en tendencia alcista o bajista ¿qué diríais? ¿estamos en alcista o bajista para el lunes? y esto que no implique nada alcista, alcista, bajista, lateral, alcista a ver 1, 2, 3, 4 alcistas ya empiezan los bajistas ya compensamos si os dais cuenta por eso la bolsa funciona pues si os dais cuenta tenéis 4 alcistas 4 bajistas y 2 laterales ni he hecho apuestas ha salido esto ¿vale? ese es el mercado realmente el mercado es que unos van para arriba otros van para abajo y el mercado y los brokers en medio ganando dinero ahí tenéis la prueba de la psicología ¿vale? vamos a analizar la secuencia vamos a coger el último tramo voy a ampliar un poquito el último tramo en este último tramo digamos que ponemos una línea horizontal aquí desde el último giro ¿vale? aquí identificáis que ha habido un giro lo podéis ver que venía de alcista perdón, de bajista y se ha colocado alcista ¿vale? entonces ahí tenéis un giro entonces simplemente para hacer ejercicio más sencillo vamos a partir del giro vamos a buscar la secuencia yo la secuencia la podéis en vuestra plataforma esto es MetaTrader yo trabajo mucho en MetaTrader no porque sea la mejor plataforma del mundo sino porque hay herramientas programadas que me ayudan muchísimo en mi operativa pero vamos yo trabajo con Visual Charge trabajo por Real Time así que se puede hacer en cualquiera pero simplemente yo la uso por comodidad vamos a hacer la secuencia muy rápido mi secuencia voy marcando los máximos para empezar mi secuencia tengo que marcar hemos dicho ese inicio ese origen que decíamos ¿vale? ese inicio armónico cuando marcamos ese inicio armónico vamos a intentar ser lo más armónico posible entonces por ejemplo podríamos marcar este ¿vale? más o menos podría ser un buen inicio podríamos marcar este puede ser otro buen inicio podríamos marcar otro color otro color este ¿vale? yo puedo elegir cualquiera de ellos vosotros diréis claro ¿veréis que el gráfico he hecho? sí pero es que yo te la pregunta que os estoy haciendo es para aquí para el lunes y para eso tenemos que analizar un poquito lo anterior tener una referencia de atrás para saber cómo estamos el lunes ¿vale? entonces simplemente vamos a tomar la primera que es la más fácil esta de aquí ¿vale? tomamos esa secuencia y entonces vamos a ir marcando los máximos voy a ir marcando los máximos aquí aquí y aquí esa sería la forma de arrancar ¿vale? ahora yo miro le pongo un nivel arriba y un nivel abajo ¿por dónde rompe primero? por arriba por abajo ese último movimiento rompe por arriba entonces nos vamos para arriba marcamos el mínimo el máximo ahora mi nivel lo traslado aquí y mi nivel este perdón esto lo dejo aquí lo traslado aquí ¿por dónde rompe primero? ¿por arriba o por abajo? por arriba entonces sigo mi secuencia marco el nudo máximo y marco el nudo mínimo traslado mis niveles esto luego es visual no necesita hacer este ejercicio esto lo estamos haciendo así porque es un ejercicio para marcar la secuencia tengo que ir cogiendo después de ese inicio y marcándolo el máximo y el mínimo y ver por dónde rompe primero ¿por dónde rompe primero? ¿por arriba o por abajo? por arriba marcamos lo nuevo máximo y el nuevo mínimo y mudamos nuestros niveles mudo mi nivel arriba y mudo mi nivel abajo ¿dónde rompe primero? ¿arriba o abajo? este último rompe arriba aquí pero mirad que interesante ya ¿qué ha sucedido aquí? ¿qué observáis aquí? vamos a analizar aquella cosa que yo llamaba armonía de la rotura AR bien bien visto ¿esta primera cómo rompe? bueno decente ¿esta segunda cómo rompe? curiosamente es un poquito más que la primera ¿la siguiente cómo rompe? ¿la siguiente cómo rompe? ¿qué estáis viendo en esa armonía de la rotura? ¿está creciendo o está disminuyendo? si nosotros analizamos la 1 comparamos la 1 la 2 la 3 y la 4 estamos viendo que crece eso quiere decir que el precio está acelerándose está entrando volumen aquí está acelerándose porque ya la rotura me va diciendo que eso va creciendo pero es que curiosamente vamos a analizar otra cosa vamos a analizar lo que hemos dicho antes que se llamaba la armonía horizontal mirad que interesante la armonía horizontal ¿qué ha ido pasando con la horizontal? sobre todo a partir de aquí de este tramo de aquí veis que la armonía horizontal ha ido disminuyendo primero ha crecido pero luego ha ido disminuyendo a medida que el precio cogía fuerza la armonía horizontal iba disminuyendo y la armonía vertical y la de la rotura iba creciendo de hecho si analizáis la verticalidad de ese movimiento con la de este movimiento con la de este movimiento con la de este movimiento ¿cómo iba la verticalidad? iba creciendo entonces juntamos todo decimos la armonía de rompimiento de la rotura iba creciendo la armonía horizontal iba disminuyendo y la armonía vertical iba subiendo fuerza mucha fuerza alcista si la de rotura va hacia arriba con fuerza la vertical va hacia arriba con fuerza y la horizontal se va reduciendo quiere decir que el mercado está subiendo con fuerza pero llega un punto que ¿qué sucede aquí arriba? ¿cuánto rompe? muy poquito ¿y qué sucede con la armonía horizontal? fijaros cómo cambia ¿qué ha pasado ahora con la armonía horizontal? va creciendo la armonía horizontal se va ampliando y la armonía de rotura se va disminuyendo es decir el mercado ya me está dando indicios de que algo está sucediendo es decir esta volatilidad que traía aquí aquí ya la está cambiando porque estamos viendo que la armonía está creciendo la horizontal y que la vertical va disminuyendo y que la de rotura va disminuyendo ostras yo aquí ya identificaba que algo estaba pasando miras que retroceso tan profundo miras que poco rompe arriba pero es que para ya para redondear el círculo como digo yo resulta que de repente aparece mi primera ¿qué? mi primer mínimo roto antes de aparecer ese primer mínimo roto yo ya tenía ciertos indicios de que esto estaba perdiendo fuerza porque había retrocesos muy profundos porque había armonía de rotura muy pequeñas porque había armonía vertical muy grandes entonces de alguna forma desde esta zona de aquí yo ya podía intuir que algo estaba sucediendo es anticipado todavía porque yo decía que quiero dos mínimos por debajo entonces es anticipado pero ya voy teniendo esas son las huellas que yo decía que van dejando las manos fuertes cuando quieren girarse esas fuerzas al ir cambiándose me van mostrando de que esta tendencia se está acabando y puede empezar una tendencia bajista ¿estamos todavía en tendencia bajista? no según mi secuencia yo tengo un primer mínimo roto entonces ahora traslado mis niveles yo ya pongo mi primer punto rojo porque ya hay un mínimo roto pero yo ¿qué quiero ver? yo quiero ver un segundo punto rojo yo quiero ver que aquí suba lento ¡pum! ya hay una segunda fuerza solo hasta que yo no vea eso no podría pensar en posicionarme bajista para esa segunda fuerza entonces ¿qué tendencia tenemos el lunes? estamos todavía en una tendencia alcista porque no está confirmada la bajista solo tenemos un mínimo roto pero ya tenemos varios indicios tenemos rotura escasa retroceso profundo primera rotura armonía horizontal grande ya empiezo a tener bastantes indicios ¿qué tengo que ver yo? que esto caiga por aquí y entonces al retroceso ahí sí puedo meterle bajista siempre y cuando el movimiento este 1 sea fuerte y el 3 que me origina aquí sea fuerte ¿qué tal? ¡Gracias!